Traigo un grande sentimiento, por lo que mi alma desea Traigo un grande sentimiento, por lo que mi alma desea Porque me enredo de cuatro, hace que mis labios crean Que me da tu pensamiento Sabes en tanto vuelo, todo es buena gracia a ti Sabes en tanto vuelo, todo es buena gracia a ti En el corazón y en tu mente, ahora me dicen que sí Eres un ángel del cielo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!